Me da gusto que te hayas sentido bien. Me es grato escuchar tus palabras. Realmente eso también a mí me motiva como docente. Es importante que, a pesar de todas las cosas que pudieron haber escuchado o visto de mí, parte finalmente es de que entender que lo que más deseo es que ustedes aprendan. Pues esa es mi misión aquí con ustedes, que ustedes aprendan, que ustedes se lleven un buen aprendizaje realmente y que sean conscientes de que todo lo que están haciendo es por el bien de ustedes, no es por nadie más y que logren finalmente cuando lean algo, porque no podemos escaparnos de eso. A fuerza tenemos que leer para comprender. Y las personas, imagínate, yo siempre me pongo en el lugar de los que escriben y las personas que escriben finalmente también dejan en sus palabras escritas la huella de lo que son, de lo que ellos perciben de su mundo. Siempre le pido a los chicos que lean la biografía de estos autores y que entendamos el mundo de ellos para entender que nos quisieron dejar su legado, su experiencia, sea de quien sea. Y entonces las palabras finalmente escritas y que me las llevo yo a mi vida personal son las que marcan también la forma en que yo voy construyendo aquí en mi mente mi propio mundo. Entonces yo tengo claro, Leonardo, que ustedes si son van a contabilidad, los contadores tienen muchas palabras que decir para plasmarlas el día de mañana y poder dar su asesoría a las personas que requieran asesoría financiera, ¿no? Entonces, pues sí, esto es para toda la vida, por eso se habla que es una materia transversal, transversal porque atraviesa todo lo que vamos a hacer en la vida. Nunca vamos a dejar de comunicarnos, ni con números ni con palabras. Finalmente también los números es una forma de comunicar. ¿Estás de acuerdo? Sí, siempre lo vamos a llevar en los números y pues comunicarse. Siempre lo vamos a tener en práctica. Así es, Leo. Pues muchísimas gracias por tus palabras y claro que aquí me quedan grabadas a mí también. ¿Ok? Gracias, Leo. Cristi, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días, Cristi. Pues yo quisiera decir que, pues al igual que Leonardo no esperaba todo esto de la materia, yo igual esperaba que, pues, igual fuera un poquito más, tal vez, relajado o algo así. Sí, pero, pues realmente igual estoy muy feliz de todo mi progreso porque, pues, lo que usted buscaba realmente era que nosotros pusiéramos todo nuestro empeño y que realmente tratáramos de mejorar lo que hacíamos, o sea, de seguir mejorando. Y que nos diéramos cuenta de en qué más podíamos seguir progresando. Y igual que Leonardo, estoy pues muy agradecida por igual las cosas que nos ha dicho por en qué nos va a ayudar esta materia a lo largo de nuestra vida. Porque es algo que no había pensado antes y sí, pues es bastante importante todas las cosas que nos dice porque sí me hace tomar bastante en cuenta que esto es algo que voy a necesitar durante toda mi vida y que voy a necesitar seguir practicando y desarrollando. Así que, pues, igual quisiera agradecerle porque, pues, en lo personal me ha dado, me ha hecho darme cuenta de que, pues, puedo dar todo, todo mi esfuerzo y puedo seguir dando un poquito más. Y que, pues, puedo seguir mejorando mucho más y el crecer es algo que vamos a estar haciendo toda la vida, nunca vamos a dejar de aprender, nunca debemos dejar de aprender. Así que, pues, igual, gracias, maestra, por enseñarnos a seguir mejorando y progresando a lo largo de, pues, toda nuestra vida. Digo, y ahí vas a tener tu portafolio, Cristi, para estar siempre apoyándote en esa parte. Yo le digo siempre a los alumnos que aunque el docente no les pida su portafolio, ustedes puedan subir sus actividades, aunque no sea obligatorio para algunos, ustedes puedan subir sus actividades en él y realmente vayan observándose a ustedes mismos cómo van avanzando. Porque eso se queda como un registro para ustedes, para su vida, y eso les va a hacer todavía más conscientes de ese avance, ¿no? De eso se trata. Gracias, Cristi. De verdad, igual, tus palabras son importantes para mí. Gracias. Yasmín, adelante. Buenos días, maestra. Este, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Adelante, ya. ¿Puedes abrir tu cámara, ya? Gracias. Sí, es que como no soy en mi casa. Ok. Este, bueno, pues, primero, pues, muchas gracias, maestra. Gracias por enseñarme, sobre todo, a ser organizada en su materia, eso aprendí, que la organización es principal, y sobre todo, comprender las cosas antes de hacerlas. Eh, les soy honesta, su materia fue algo estresante al principio para mí, me estresaba, me daba miedo a su materia, porque nunca la llevé, nunca la llevé, ni en la secundaria, ni en la prepa, hasta ahorita en la universidad. Este, sí, me daba miedo, me daba miedo a participar, me daba miedo hasta hacer las tareas, maestra. Este, pero, pero creo que al hacerlo y a que usted dijera o nos dijera que estamos mal, que debemos de mejorar, eso para mí me ayuda. Aunque soy una persona que no me gusta que me corrijan, me enojo, pero comprendí que es bueno que te digan qué tienes que mejorar, de qué manera tienes que mejorar, y eso se lo agradezco a usted, porque gracias a usted cambié ese modo de pensar, ese modo de ser de mí, y ante todo, saber leer, comprender y cómo realizar las cosas, y ser muy, muy organizada, que es lo que en verdad me va a ayudar. El día de hoy, el día de hoy y siempre en mi vida, tanto personal y académica. Sí, Yas, fíjate que la disciplina, cuando se habla de la palabra disciplina, ser disciplinado, tiene que ver con estos principios administrativos. Increíble, pero así es. Saber planear implica saber organizarse. Fíjate todos los valores implicados en lo que es la cuestión de la disciplina, ¿no? Organizarse. Saber en esa organización que tengo claro cómo, dónde voy a encontrar la información que debo de encontrar, cómo mantener mis horarios establecidos para cada actividad que yo tengo que hacer. Y, finalmente, tener una fecha para cumplir esas actividades. En la actualidad, Yas, las metodologías que existen, llamadas de diferente manera, tienen que ver con este principio básico que está dado por la administración. Entonces, cuando hablamos de disciplina, se habla de esto. Y la otra parte, Yas, que dices, en cuestiones actitudinales, no me gusta que me corrijan. Definitivamente, como ser humano, nos cuesta trabajo que otro nos diga qué tenemos que hacer. Sin embargo, así como tú, yo aprendí de la misma manera. Y esto empieza desde casa. Cuando mamá o papá nos indican que hay que mejorar algunas cosas, que hay que saber cómo barrer, cómo hacer una comida, cómo acomodar tu cama, etcétera, etcétera. Si no más se recuerdan todos en kinder cómo nos enseñaban a amarrarnos las agujetas. Las cosas básicas, bueno, es necesario, Yas. En la vida, a lo largo de toda nuestra vida, van a haber otras personas que ya pasaron por esto, que te van a enseñar o te van a indicar cómo mejorar. Y, definitivamente, en la educación, ustedes tienen que aprender a seguir estas reglas. Como todo, ¿eh? Permítame tomar un poquito de agua. Como todo va a suceder que hay maestros que a lo mejor se equivocan al indicarte algo, que también es válido porque somos seres humanos, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría, yo estoy segura, que les va a indicar cosas, por lo menos de mi persona si es, qué es lo que observa que ustedes tienen que mejorar. Y eso es sobre lo que tenemos que pulirnos. Si quieren ser los mejores, tienen que aprender a escuchar y a quitar esta parte del ego que a veces, digo, y no es que el ego sea malo, pero a veces nos limita tanto para avanzar que dejamos de escuchar al otro. Y entonces creemos que todo lo que nos dicen es una crítica a mi persona cuando es una crítica hacia las cualidades que se observan, pero que no es consciente tú y tienes que aprenderlas a desarrollar. Entonces, cosas tan básicas como la ortografía. Acuérdense que la ortografía fue el pan de todos los días con todos. Las comas, las comas, los puntos, las tildes, las, todo aquello que permite que cuando uno te lea, comprenda lo que estás escribiendo. Se los dije, no es lo mismo escribir que hablar. Y entonces estos silencios o estas pautas que hago tienen que ver con dónde termina una frase, dónde comienza otra y finalmente qué es la intención que yo tengo dentro de esa estructura lingüística que estoy redactando. Entonces, sí es importante hacer caso, porque parte de lo que es nuestro trabajo como docentes es precisamente hacerles las observaciones. Un docente que no les observa, que no les retroalimenta, que hay que seguir trabajando, realmente está quedando a medias. Y déjenme decirles, jóvenes, que esa es la parte más pesada. Si ustedes se estresan también nosotros, porque tenemos la obligación de lograr sacar lo mejor de ustedes. Y no estamos hablando de cinco alumnos, estamos hablando de más de 30 alumnos a veces por cada grupo. Y para nosotros también es estresante estar evaluando uno por uno. De verdad se los digo, créanme, este, el día, si ustedes algún día van a ser docentes, el estar de este lado, también se van a dar cuenta que es, no es fácil, es bastante trabajo. Y gracias, Jazz, por tus palabras también, son muy valiosas, me interesa mucho escucharlos, porque esto permite que uno también vaya creciendo y diga, pues valió la pena, ¿no? Al final, valió la pena, y eso es lo importante. Gracias, Jazz. ¿Alguien más? Bueno. Vamos entonces a. A pasar, ya que nadie más se anima a, pues a, a seguir con lo que, con lo que sigue, que es evaluar sus blogs, perdón, colocar la calificación final en sus blogs, y ustedes, pues, al ingresar verán su calificación final. Tengan bonito día, quédense aquí, por favor, para cualquier duda, o comentario que yo vaya a tener posterior, y nos vemos, si Dios quiere, en ordinario.